La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es Cristo, es Cristo, es Cristo, yo estoy aquí. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Gracias al Señor porque nos permite celebrar como hermanos y hermanas la fe en esta octava de Pascua, en este día que el Señor nos regala, donde hace algunos días ya celebramos ese gran acontecimiento para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, como es el acontecimiento de la resurrección. Pedimos al Señor que ese acontecimiento siga siempre ardiendo en nuestra vida y que seamos hombres y mujeres resucitados, resucitadas en él. Ofrecemos esta Eucaristía al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio de natividad, por todos nuestros radioescuchas, por todos los que nos siguen por Instagram, por Facebook y por YouTube, por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario en vivo y en acción de gracias por el 47 aniversario de la ordenación sacerdotal de Monseñor Mario Moronta. Que el Señor le siga bendiciendo en su ministerio encomendado, especialmente en el ministerio que ejerce aquí en esta diócesis de San Cristóbal. Pedimos por la salud de Anael Dadelgado y Evangelina Rangel Villamizar y por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, de Erickson Alexander, Cacique Polentino, en su octavo día de novena, Batistina Omaña, Fania Helvis, Carmen de Duarte, Juan Duarte y todas las venidas almas del purgatorio. Nos ponemos en la presencia del Señor, especialmente todos aquellos que nos están escuchando por la radio, nos siguen por los diferentes medios de comunicación y redes sociales, también por nuestras intenciones. Oramos al Señor por el aumento de las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. En silencio nos ponemos en la presencia del Señor y al comenzar esta celebración eucarística, pidamos perdón de nuestras faltas. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la liturgia pascual nos concedes cada año la alegría de revivir la resurrección del Señor. Haz que el júbilo de estos días alcance su plenitud en la Pascua del Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las tres de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo, Míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces, Pedro le dijo, No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta, hermosa, del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y, sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué insensatos son ustedes! ¡Y qué duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, ¡Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer! Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero a Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, ¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras! Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales le dijeron, ¡De veras ha resucitado el Señor! Y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ya estamos en esta octava de Pascua, que es un solo domingo, se prolonga el domingo de la resurrección como una sola, lo que nosotros llamamos la octavita, así, pues bueno, esta octava de Pascua es esa prolongación del domingo de resurrección y por eso tenemos el himno del Gloria todos estos días hasta el segundo domingo de Pascua, todos estos días es celebrar ese gran misterio que cambió, ha cambiado y seguirá cambiando las historias personales y especialmente que ha cambiado la historia de la humanidad. Hemos escuchado en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en esta lectura continuada que vamos a tener en este tiempo de la Pascua, un acontecimiento especial a aquellos dos que también ya fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, Pedro y Juan. ¿Y qué les pasó? Pues se encuentran un hombre en la entrada del templo. Y es increíble porque a veces esto llevándolo la vida de nosotros, cuánta gente nosotros nos encontramos a las puertas de nuestras iglesias, en las calles y que nos piden. Un montón, pues bueno, en la época de Jesús pues también había, también existía esto. ¿Y qué dice? Mira, este hombre que estaba allí, pues está esperando que estos dos le den algo, le den algo. ¿Y qué? Pues una monedita, algún billetico, algún pesito ahorita, ¿verdad? Alguna cosilla por ahí que era lo que él quería. ¿Para qué? Para sostenerse, para alimentarse. Y aquel hombre, al ver a Padre, nos dice el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna para él alimentarse. Como muchas veces encontramos a nuestra gente, pues en nuestras iglesias, en la calle, a veces por allí. Pedro y Juan fijaron en él los ojos. Aquí es interesante este dato. Fijaron en él los ojos. Cuando la gente nos pide a nosotros, cuando nos pide limosna, o cuando nos pide un consejo, o cuando se nos acerca, le miramos a los ojos. Nosotros fijamos nuestra mirada en ellos, o le damos para salir del paso, porque muchas veces, tome, 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 agarre, 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 tome ahí, para que no nos fastidie, para que no nos moleste, para que no, pues, entre más rápido me lo quite, pues bueno. No, estos dos discípulos, porque ya han conocido al Señor, han tenido esa experiencia del resucitado, fijan su mirada en este hombre. Y es también una invitación a nosotros, para fijar, pues sí, en el que nos viene a pedir, pero cuánta gente, especialmente en nuestro hogar, tenemos que fijar nuestra mirada. Cuántos necesitados tenemos en nuestro hogar. La esposa, el esposo, los hijos, que no nos están mendigando, no nos son pedigüeños de limosna, de cosas materiales, pero a veces están, nos están pidiendo, nos están reclamando cariño, afecto, atención, ante un mundo tan convulsionado, ante un mundo que está tan, tan estereotipado, cuánto nos están reclamando atención. Y a veces no tenemos, tantos problemas en el hogar, tantos problemas en la familia, por falta de atención, tantos problemas con los chamos, ¿por qué? Por falta de atención. Y el ejemplo de Pedro y de Juan, hoy para nosotros es, un llamado, una alerta. Vamos a fijar nuestros ojos, en aquel que nos pide, que nos pide limosna, nos pide un plato de comida, prestarle atención, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi hermano de comunidad, aquel que entra en contacto, en el trabajo, fijar los ojos, eso ya es un signo de qué, de compadecerse, es un signo de misericordia, de sentirse tomado en cuenta. Dice, ¿y Pedro qué le dijo? Míralos. Hay que también corresponder, hay mucha gente que nos mira, hay mucha gente que tiene ternura por nosotros, hay mucha gente que tiene empatía por nosotros, y nosotros también tenemos que corresponder, a esa empatía, a esa atención, tenemos que corresponder, como este hombre, este hombre, pues correspondió, a ese míranos, míranos, y el hombre se quedó mirándolos, en espera de que le dieran algo, y entonces, pero le dijo, no tengo ni oro, ni plata, no tengo un plato de comida, no tengo un pesito, no tengo un dólar, no tengo un euro, no tengo un bolívar, no tengo nada material, lo que, todo lo que tengo, te lo doy, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina, qué bonito. Bueno, primero yo creo que el hombre ese, se caería como de espalda, por no decir de otra cosa, no, porque aquel que estaba esperando, plata, estaba esperando limosna, le sale, lo único que tengo, Jesucristo Nazareno, levántate y camina, ya había conocido al resucitado, tenía esa experiencia, de resurrección en su vida, porque ese hombre, que resucitó, que es Jesucristo el Señor, le había llenado, y era lo que tenía que compartir, era lo que tenía que dar, era el que tenía, lo que tenía para llenar, la atención que tenía, que necesitaba ese hombre, la llenó mirándole, y la llenó dándole aquello, que él más tenía, y que aquel, aquello que le cubría, en su totalidad, su vida, a Jesús Nazareno, pues ese hombre, tuvo haber, tuvo haber quedado estupefacto, porque, y a veces, a veces gente viene, y le pide a uno, y dice que Dios le bendiga, y gente que se ha quedado así, como que, y aquí que pasó, yo estaba esperando, que me diera un plato de comida, o que me diera una limona, que me diera, no sé, y cuanta gente, pues también, o un abrazo, le damos un abrazo, le damos una buena mirada, le damos una buena palabra, y tomándolo de la mano, lo incorporó, le devuelve la dignidad, en el nombre del Señor Jesús, y ese llamado, también lo tenemos nosotros, los cristianos, que hace algunos días, celebramos ese gran misterio, de resurrección, un misterio de gozo, de alegría, tenemos también la capacidad, por la gracia de Dios, de incorporar a tantos hermanos, y hermanas en la fe, a tantos esposos, esposas, hijos, que están perdidos, que están tuyidos, que están allí, a las puertas de la casa, a las puertas de las iglesias, en las habitaciones, encerrados, hoy tenemos un problema grande, que estamos arrastrando, de la pandemia, los chamos, no nos quieren salir, de las habitaciones, los chamos, están encerrados, se están creando, antisociales, se están creando, personas asociales, también, con falta de relación, son unas máquinas, comunicándose, por las redes sociales, pero cuando tienen, esa relación, face to face, person to person, verdad, persona a persona, son nulos, nulos, y hoy el ejemplo, de Pedro y Juan, y de este hombre, tiene que ser también, para nosotros, un motivo, de decir, mire, hay que apostar, por la persona, tenemos que salir, de la oscuridad, tenemos que salir, de la enfermedad, tenemos que salir, de la tiniebla, tenemos que salir, de esa parálisis, que me tiene en la puerta, que me tiene en mi cuarto, encerrado, y que solamente, nos dan, tanta gente, que nos da, pues a Jesús Nazareno, a el resucitado, el Cristo, el Señor, el Kirios, el Kirios, el Señor, el que se nos da, porque Él ha entregado, su vida por nosotros, pero nosotros, también tenemos que ser, portavoces, de esa, de ese gran mensaje, de salvación, y de esperanza, la resurrección, es esperanza, lo hemos escuchado, en este relato, tan largo, del capítulo 24, de los versículos 13, al 35, del famoso relato, de los discípulos, de Maús, Cleofás, dos discípulos, Cleofás, el otro no es, por el otro, nos colocamos cada uno, nuestro nombre, allí, está Cleofás, y el otro discípulo, pues ese es el cada uno, de nosotros, que va, en ese camino, de tristeza, de angustia, ante tanta desesperanza, ante tanto miedo, ante tanta oscuridad, ante tanto terror, claro, se les tumbó, se les cayó, aquella idea, que se habían hecho, de Jesucristo, aquella idea, que se habían hecho, de Jesús, porque, porque pensaba, que iba a venir, con metralletas, con palos, con cuchillos, que iba a venir, a arrasar con bombas, como ahorita, con el tema, de la guerra, pues esto nos cae, como anillo al dedo, un poco, para imaginarnos, venía, a destruir, el imperio romano, venía a acabar, con el imperio, también, que se tenía, en la fe, en la religión judía, pues no, Jesús vino, a traernos, el amor, el amor, y muchas veces, nosotros andamos así, pensamos, que a Dios, lo tenemos que conocer, en cosas extraordinarias, en cosas sobrenaturales, en cosas, espamparantes, y que más sencillo, que en el camino, y en el camino de la vida, como dice, el vallenato, verdad, los caminos de la vida, no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía, así es, esto le pasó, a estos dos discípulos, de Maús, a Cleofás, y el otro, por eso se los digo, queridos hermanos, a ese otro discípulo, que no aparece, allí en nombre, somos cada uno de nosotros, no lo esperamos muchas veces, en nuestro camino, a veces queremos, cosas extraordinarias, espampanantes, a saber que, de la idea que nos hemos hecho de Dios, todo aquí radica, la idea que nos hemos hecho de Jesús, y no, Jesús, que hizo, se desapareció, caminando, caminando en el camino de la vida, porque, ante tanta tristeza, frustración, pero es normal, aquel que iba a vencer, que quería, esperaban al Mesías, que iba a vencer, que iba a destruir, pues no, lo destruyeron, que fue lo peor, lo mataron, lo condenaron, lo mataron, lo crucificaron, murió en la peor muerte, pues, que se esperaba, lo menos que se esperaba, era lo que vimos, Jesús le dice, tristeza, porque están tristes, acá, cabizbajos, acongojados, porque, porque veían, con estos ojos, biológicos, no habían visto, con los ojos, de la fe, y nosotros, así como Pedro y Juan, se vuelcan, ante aquel hombre, que está necesitado, pues nosotros, también tenemos que ser capaces, de dar ese paso, un paso más adelante, no solamente ver, con los ojos, biológicos, con estos ojos, que percibimos, la realidad, tenemos que ver, con los ojos, de la fe, al Señor Jesús, que camina, con nosotros, que nunca nos abandona, que siempre está, a por nosotros, a por la humanidad, y que siempre, nos está explicando, las escrituras, que siempre nos está, explicando, la realidad, de cada día, que siempre nos está, animando, ánimo, para adelante, sal de allí, vamos para adelante, échale ganas, siempre está animándonos, porque Él es, en Él, tiene que tener sentido, nuestra vida, tiene que tener sentido, nuestra existencia, y los discípulos de Maús, encuentran sentido, a su vida, y a su existencia, y a su fe, porque son capaces, de reconocer, al Señor, en la fracción del pan, escucharon, ya desde que escucharon, de que Jesús, empezó a explicar, Moisés, y los profetas, la ley, y los profetas, ya desde ahí, reconocen, aquel acontecimiento, de la transfiguración, no sé si, nos volcamos un poquito, no sé si fue el segundo, o el tercer domingo, de la cuaresma, donde, se nos presentó, ese acontecimiento, de la transfiguración, y, y con quien estaba Jesús, con Moisés, y Elías, la ley, y los profetas, aquí nuevamente, esa ley, y los profetas, Jesús, le da plenitud, y estos dos discípulos, le reconocen, le reconocen a la fracción del pan, ¿por qué? Porque estaba, su mente estaba embotada, su vista estaba embotada, estaban tristes, y si no hagamos la prueba, nosotros cuando estamos tristes, estamos en un poco de, la depre, cuando nos llega la depre, cuando nos llegan nuestros días, uno no quiere saber de nada, uno está ahí, ay Dios mío, quejándose, y toda esa cosa, y que hace Jesús, Jesús siempre está allí, cada día es una nueva oportunidad, como los discípulos de Maús, para abrir, para ver la realidad, con los ojos de la fe, los ojos de la fe, que nos hacen mirar, más allá cada día, nos hacen contemplar, este gran misterio de salvación, este gran misterio de redención, este gran misterio, para la humanidad, de la oportunidad, si Cristo no hubiese resucitado, como le dice San Pablo, van a ser nuestra fe, pero, en la resurrección de Jesucristo, nosotros hemos sido resucitados, en su resurrección, hemos sido resucitados nosotros, se nos han abierto, los ojos de la fe, se nos han abierto, los sentidos, en ese mismo sentido, de la transfiguración, nuestros sentidos, se han transfigurado, porque hemos reconocido, al Señor, aquel, que apareció hablando, con Elías y con Moisés, que le vuelve a explicar, las escrituras, a estos discípulos, que estaban tristes, aturdidos, acongojados, pues vuelve y se aparece, y para decirnos, a nosotros hoy también, que siempre está con nosotros, que siempre está, en el camino de la vida, que siempre está, en el camino de la familia, que siempre está, en el camino de la sociedad, que siempre está, en el camino de la iglesia, que siempre está, en el camino de cada uno de nosotros, que nunca nos ha dejado, y que a veces, tiene que desaparecer, de nuestra vida, para que nosotros espabilemos, para que nosotros tomemos, por las manos, con las manos, y tomemos en serio, nuestra fe, y proclamemos, con nuestra vida, que Él ha resucitado, que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el que ha entregado, su vida por nosotros, y nos ha incorporado, esa historia, tan bonita de salvación, y que tenemos que dar, testimonio con nuestra vida, de ese gran testimonio, de amor, como y de esperanza, como ha sido, el acontecimiento, de la resurrección, y termina, el Evangelio diciendo, y ellos, contaron lo que les había pasado, por el camino, y como lo habían reconocido, al partir el pan, nosotros, queridos hermanos, y hermanas, no nos podemos quedar, allí, de manera egoísta, con lo que hemos vivido, no, tenemos que ser comunicadores, no chismosos, bueno, si chismosamos con, a Jesús, por transmitirlo fino, calidad, palante, choli volante, pero si, no podemos ser egoístas, porque nosotros, también le hemos conocido, hemos tenido la oportunidad, de amarle, de escucharle, de verle, de experimentarlo, de tocarlo, en la Eucaristía, en su palabra, en los sacramentos, en los hermanos, en su iglesia, nosotros, tenemos que contar, lo que se nos, lo que nos, ha pasado, en nuestra vida, tantas experiencias, que hemos vivido, tantos retiros, tantas convivencias, tantas experiencias, de amor, tantas experiencias, de Dios, que tenemos que comunicarla, no nos podemos quedar callados, ante un mundo, que nos quiere emudecer, ante un mundo, que nos quiere, ensordecer, ante un mundo, que nos quiere callar, no, hoy tenemos que ser, nosotros, comunicadores, de la buena noticia, de Jesucristo, que ha resucitado, tenemos que ser, comunicadores, tenemos que ser, pregoneros, de la gran noticia, de la resurrección, para que así también, nuestra vida, transcurra, y ser incorporados, como lo decía, hace un momento, en la resurrección, de Jesucristo, porque, él es, el acontecimiento, con mayúsculas, es el gran acontecimiento, que nos ha hecho, a nosotros, partícipes, de esa vida definitiva, que hoy, podamos nosotros, también, reconocerle, en cada instante, de nuestra vida, que a veces, nos quedamos así un poco, Dios me abandonó, con esa tristeza, como los discípulos, de Mahón, es que yo pensaba, que me iba a hacer esto, es que yo pensaba, que me iba a hacer aquello, es que yo pensaba, el Señor siempre ha estado allí, siempre, está allí, siempre, él siempre camina, con nosotros, siempre está, a nuestro lado, es hora, de que despertemos, es hora, que salgamos, de ese sueño, en el cual, no nos deja, muchas veces, ver la fe, ver los acontecimientos, de la vida, con ojos de fe, y que nosotros, podamos sentir, vivir, experimentar, en nuestra vida, ese gran amor, de Dios, para con la humanidad, en esperanza, que hoy, podamos ser testigos, de la resurrección, como los discípulos, de Mahón, que contaron, lo que habían vivido, que contaron, su alegría, de haber reconocido, al Señor, porque se le abrieron, los ojos, de la fe, se le abrieron, todos los sentidos, desde la fe, y así poder, seguir comunicando, esta, este mensaje, de salvación, este mensaje, de gozo, y de alegría, que así sea, Amén. Hermanos y hermanas, pidamos juntos, al Señor, en estos días, alegres de la Pascua, la renovación espiritual, de los creyentes, y la fe en Cristo, resucitado, para todos los que, aún no lo conocen, digamos, con fe, te rogamos Señor, por la Santa Iglesia, para que con gozo, y firmeza, de testimonio, perseverante, de la resurrección, de Cristo, roguemos al Señor, te rogamos, por todos los hombres, y mujeres, para que lleguen, a gozar, de la paz de Cristo, la paz que Cristo, trajo, a los apóstoles, roguemos al Señor, te rogamos, por todos los que sufren, para que su tristeza, se vea un día transformada, en una alegría, que nadie les podrá arrebatar, nunca roguemos al Señor, rogamos, oye, por todos nosotros, para que sepamos descubrir, y profundizar, cada día más, plenamente, el significado, de nuestro bautismo, y de nuestra pertenencia, a la iglesia, roguemos al Señor, rogamos, oye, te dimos al Señor, por todos los que, nos sintonizan, por esta, emisora de Radio Natividad, por todos nuestros radioescuchas, por todos los que nos siguen, por Instagram, por Facebook, por YouTube, por las intenciones, de las personas, que participan, en el Santo Rosario, en vivo, y en este día, que damos gracias al Señor, por el 47 aniversario, de ordenación previteral, de Monseñor Mario, pedimos al Señor, que nos bendiga, y nos acompañe, y seamos testigos, de la resurrección, roguemos al Señor, oye, por la salud, de Anaelda Delgado, Evangelina Rangel Villamizar, por lo que se encomiendan, a nuestra oración, especialmente, a nuestros hermanos enfermos, y por el aumento, de las vocaciones, a la vida religiosa, y sacerdotal, roguemos al Señor, rogamos, y que el Señor, conceda la paz, y el descanso eterno, a nuestros hermanos difuntos, al Padre Stephen Harris, a Erickson Alexander, Cacique Volentino, en su octavo día, de novena, a Batistina Humana, a Fania Helvis, Carmen de Duarte, Juan Duarte, y todas las ánimas benditas, del purgatorio, roguemos al Señor, Señor, roguemos, Señor Dios, que libraste de la muerte, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor, las oraciones de la iglesia, y líbrala de todos los males, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. aquí estamos Señor, al frente de tu altar, hoy queremos que tú, nos digas como amas, que nos des de tu paz, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre, que la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas que ofrecemos, en ti creemos, te vamos a dar, con dolor que somos, sin tener reservas, con esta ausencia, queremos cambiar. De ofrecer el sacrificio, de toda la iglesia, oremos a Dios Padre, todopoderoso, Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para el avance y gloria, de su nombre, para nuestro bien, y de toda su santa iglesia, acepta Señor, este sacrificio, con el cual, has redimido a todos los hombres, y concédenos por medio de él, la salvación del cuerpo, y del espíritu, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. El Señor, esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca, en este día, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, nos restauró la vida, por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero, se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, y los arcángeles, cantan sin cesar, el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él, el poder, el honor, y la gloria, santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él, el poder, el honor, y la gloria, santo eres en verdad, santo eres en verdad, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y en la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus amigos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor mío, y Dios mío, yo te adoro, aumenta nuestra fe, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz, de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada, por ustedes y por muchos, para el perdón, de los pecados, hagan esto, en conmemoración mía, Señor mío, y Dios mío, yo te adoro, aumenta nuestra fe, este es el misterio, de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así pues Padre, al celebrar ahora, el memorial de la muerte, y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos, de servirte, y de estar en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos participamos, del cuerpo, y de la sangre de Cristo, acuérdate Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí, en el día santísimo, de la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llevo a la superfección, por la caridad, recuerda a tus hijos, al Padre Stephen Harney, a Erickson Alexander Cacique Polentino, Batistina Omaña, Fania Helvis, Carmen de Duarte, Juan Duarte, y todas las ánimas benditas, del purgatorio, a quienes llamaste, de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido, ya la muerte de Jesucristo, compartan también, con él la gloria, de la resurrección, acuérdate también, de nuestros hermanos, que se durmieron, en la esperanza, de la resurrección, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar, la luz de tu rostro, ten misericordia, de todos nosotros, de los que se encomiendan, a nuestra oración, de nuestros hermanos enfermos, de Anaelda Delgado, Evangelina Rangel Villamizar, y ten misericordia, de tu hijo, Monseñor Mario, quien agradece, el 47 aniversario, de su ordenación sacerdotal, para que así, junto con María, la Virgen, Madre de Dios, y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Merced, con San José, su esposo, los apóstoles, y los santos, el Beato Doctor, José Gregorio Hernández, San Pedro, Nolasco, San Juan Pablo II, y cuantos vivieron, en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu hijo, Jesucristo, compartir, la vida eterna, y cantar, tus alabanzas, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Llenos de alegría, por ser hijos e hijas de Dios, y porque Cristo ha resucitado, digamos confiadamente, la oración, que Cristo nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, aquí reunida, y conforme a tu palabra, concédele, la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, como hijos e hijas de Dios, intercambiamos un signo, de comunión fraterna, de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el resucitado, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos custodia y nos guarden, para la vida eterna, Amén. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, llegaste a Dios en mí, estoy, dispuesto a lo que quieras, que por todo lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, o simplemente por saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor, entre mis manos sin cansancio, victoria entre mis labios, y fuerza en la oración. Bébame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, o simplemente por saber de ti. Bébame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, o simplemente por no saber de ti. o simplemente por no saber de ti. Oremos. Te rogamos Señor que purificado ya de nuestras pasadas culpas, la participación en este sacramento de tu Hijo, nos transforme en hombres nuevos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pues muchas gracias a nuestros radioescuchas, a todos los que nos siguen por las diferentes redes sociales, a esta gran familia de Radio Natividad, por todo el bien, por el mensaje evangelizador que lleva a todos los hogares de nuestras tierras. Que les siga bendiciendo y que la paz y la esperanza del resucitado siempre esté con todos nosotros. Lo que hemos celebrado, llevémoslo a nuestra vida y pongámoslo en práctica. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.